Ya tengo a mi lado mi próximo invitado, es Alejandro Tornés Conde, quien es asociado de la ANSI en Granma y un buen amigo, psicólogo además, bienvenido Ale, ¿cómo estás? Hola Alain, saludo a la teleaudiencia de la provincia y al resto del colectivo realizador del programa. Bueno, pues nos trae información muy fresca de lo que estará ocurriendo próximamente con este caso de la Asamblea Provincial de la ANSI. Quisiera que nos dieras detalles de cómo se han estado preparando para esta importante cita. Sí, a ver, mira, la Asamblea se celebrará el sábado 15, o sea, este sábado, en el ranchón de la empresa Desmonte y Construcción. Sí. Contaremos con la presencia de 100 delegados de los 13 municipios de la provincia. El municipio más representado, vayamos a la capital provincial con 28 delegados. Este proceso hay que recordar que comenzó en los consejos populares, luego se llevó en los municipios y el proceso asambleario concluye ahora en la provincia este sábado 15. Te digo que en esta reunión vamos a estar pasando balance de los logros y las dificultades en el último quinquenio de trabajo, 2019-2024, donde entre las fortalezas fundamentales te puedo resaltar el hecho de que en la provincia hoy no existen personas con discapacidad visual pendientes de empleo, o sea, todo aquel que ha solicitado trabajo tiene trabajo, algo muy importante para el logro de la más plena inclusión de nosotros, las personas con discapacidad visual. También te informo que esta asamblea servirá de marco para la elección del nuevo consejo provincial, el nuevo secretariado provincial, porque tiene carácter eleccionario. También se elegirán los precandidatos al consejo nacional y la delegación que representará al territorio en la asamblea nacional, que se celebrará en noviembre en la capital del país. Esta delegación contará de 10 delegados, más el delegado directo, que ya la opinión pública de la provincia lo ha ido conociendo. Se trata del prestigioso escritor y poeta granmense Juan Manuel Reyes Alcolea, con una prolífera obra autoral. Incluso es compositor musical, entonces nosotros tenemos el honor, el privilegio de que él sea miembro de nuestra institución y por supuesto que quién mejor que él para representarnos como delegado directo. Entonces, en estas elecciones, en esta asamblea eleccionaria, se elegirán el resto de los 10 delegados que representarán al territorio. Es importante, Alain, que la teleaudiencia conozca que las personas ciegas, o sea, ejercerán el derecho al voto de manera directa y secreta. Y se preguntarán, bueno, ¿cómo lo hacen? Exacto. Bueno, la boleta viene en braille y en tinta. Braille es el sistema de lectoescritura de las personas ciegas para aquellos que no están familiarizados. De la vía táctil. De la vía táctil, exactamente. Entonces, en la boleta vienen los 24 precandidatos que se van a elegir las propuestas que hizo la Comisión Electoral Provincial, que es el ente rector del proceso eleccionario. Esta comisión fue a los consejos populares, fue a los municipios, hizo encuestas, hizo entrevistas asociadas a organismos y trae una precandidatura que no quiere decir necesariamente que todos sean electos. Simplemente el delegado va a tener la oportunidad de graficar con su voto quién quiere que los represente en este próximo periodo de mandato, en los últimos cinco años, los próximos cinco años, 2024, 2029. No sé si queda algo de tiempo para referirme a algunas acciones que hemos ido emprendiendo. Por ejemplo, se hizo un festival de música para elegir la canción de la Asamblea. Se hizo un concurso de jóvenes referido a la historia de la ANSI para fomentar el conocimiento del surgimiento de la asociación en el país, en la provincia, en las más jóvenes generaciones. Se han hecho actividades con los niños para irlos insertando, los niños con discapacidad visual, irlos insertando en el quehacer de la asociación. O sea, un gran cúmulo de actividades que no termina aquí porque seguimos trabajando en conmemoración y en salud a la Asamblea Nacional que más adelante se lo unirá aquí. Y también el día 20, para darle un pequeño avance, el día 20 comienza la jornada internacional de la persona sordociega, que es del 20 al 27 de junio, en saludo al nacimiento de Helen Keller, que fue la primera sordociega en ir a una universidad y llegar a obtener un título profesional. Así que le va a dar más tremendo legado de frase motivadoras. Motivadoras. Cómo no. Muchas gracias, Ale. Y bueno, pues también reconocer que en el ACITES, Congreso ACITES, que terminó recientemente, o el post-Congreso ACITES, también se llegaron hasta la Escuela H. Guevara representantes de delegaciones extranjeras con un trabajo magnífico para los niños ciegos y también con otras discapacidades. Te agradezco muchísimo tu presencia y esperamos entonces que sea todo un éxito de esta Asamblea de Ablanza Provincial el próximo sábado. Eso esperamos. El abrazo de Frecuencia 12 para todos los integrantes del ANSI y también para usted, que sigue con nosotros en sintonía. Después de la pausa tenemos mucho más para compartir.